Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz martes a todos. Hoy día ya 4 de junio de 2024. Seguimos con Resaca Emocional. Después del directo de ayer, muchísimas gracias de verdad a todas aquellas personas que invertís unos minutos, unas horas de vuestra vida a estar con nosotros en directo. La verdad es que se os quiere un mogollón. Hoy nos hemos despertado con una noticia impactante dentro del mundo del corazón. Es esta revista lecturas que hoy avanza su edición. Anabel Pantoja exclusiva ya está embarazada. Bueno, ya me lo ahorro. Está embarazada de 4 meses. Cumplo el sueño de tener una familia. Si os parece, es una de las noticias que analizaremos un poquito más tarde, pero que sepáis que en cuestión de corazón, esta es la noticia del día. Anabel Pantoja, aquí tenéis posando para la revista lecturas mostrando tripita de embarazada cuatro meses. La noticia televisiva del día está en las audiencias de Ni que fuéramos en su primer día en la televisión. El titular es que no consiguen probablemente un dato lo suficientemente esperanzador por ahora como para pensar que en un futuro inmediato van a plantarle cara a la oferta de la televisión lineal. Estamos hablando de un número que puede ser, a ver, no es un número malo, pero tampoco es un número espectacular. Un 3.2 de cuota de pantalla para Aten con esa primera emisión y las exclusivas de Marta Riesco y un total de 258.000 espectadores. 258.000 espectadores siguen todavía muy lejos de sus competidores en la misma franja horaria, pero es que además, porque ya sabéis que los números de entrada son fríos, yo os puedo decir 3.2 258.000 espectadores. Bueno, eso es bueno o eso es malo. Ni es bueno ni es malo. Diría que es bastante moderado. Aquí tenéis, por ejemplo, la media que estaba cosechando caso cerrado. Reposiciones incluso el pasado 29 de mayo, una reposición de caso cerrado logró más la misma cuota de pantalla y más espectadores. 309.000. Creo que no es un mal número, pero no se han cumplido ni mucho menos las expectativas por ahora que se tenían, si queremos ser objetivos. Insisto, 258.000 espectadores. Como sabéis, ayer excepcionalmente el programa se alargó hasta las 8 de la tarde con esas exclusivas o esa entrevista exclusiva de Marta Riesco que ahora vamos a analizar ya con más sosiego antes. Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo. De corazón es curioso porque hoy una de las protagonistas del día es Arabel Pantoja, una de las archienemigas de Marta Riesco, después de aquel enfrentamiento que tuvieron cuando le dijo aquello de tú al banquillo igual que a tu tía. En una conexión de Sálvame, que también le costó, por cierto, la bronca de su productora. Y es curioso también porque los amigos de Mediaset van a tener contenido potente durante el día para obviar, ya lo iban a hacer igualmente, ¿no? Pero obviar con más razón todo lo que podría haber contado ayer Marta. Ya sabéis que Anabel Pantoja es personaje de Telecinco, así que hoy a bombo y platillo irán los programas con esa exclusiva del embarazo. Bien, el polígrafo de Marta. ¿Fantasía o realidad? ¿Realidad o fantasía? Yo que he tenido tiempo de meditar, tengo la sensación, no sé si estaréis de acuerdo, me gustaría también que me lo comentarais en la caja de comentarios, que estamos ante una historia basada en hechos reales. ¿Sabéis aquello de las películas cuando al final o al inicio nos advierten que la película está basada en hechos reales? Quiere decir que hay parte de verdad, pero evidentemente, como es una película, está ficcionada. Es la sensación que tengo con el relato de Marta. ¿Miente Marta de una forma descarada? Creo que no. ¿Omite y sobredimensiona algunos hechos? Creo que sí. Y eso nos lleva a las medias verdades. Y una media verdad muchas veces se puede convertir en una mentira. ¿Por qué digo lo de los hechos reales? Tengo la sensación que evidentemente Marta está explicando su historia, nada que decir. A mí me preocupa en esta historia una vez más, no tanto el qué, sino el cómo. Llegaremos a ello. Ella está contando su historia. La sensación es que Marta nunca ha dejado de hablar. Es falso que nos digan que Marta ha estado en silencio 12 meses. Ella se ha expresado a través de sus redes sociales, de algunas entrevistas que ha concedido, incluso ha subido algún canal de YouTube. Las bombas de ayer quedaron en bombas fétidas, porque realmente, a excepción de algunos datos que finalmente se han convertido, incluso algunos en memes, no ha explicado gran cosa. Si alguien tenía la pretensión de que dejara especialmente muy tocado a Antonio David, no fue así. Le señaló como le había señalado últimamente, pero tampoco dijo ninguna barbaridad sobre él. Sí, está contando sus vivencias, algo sesgadas, para mi gusto, con alguna amnesia de cosas que dije y que ahora las digo distintas, como por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, el tema de la bronca, de la ruptura, que en su momento lo presentó como un tema muy serio, tuvimos un gran broncazo. Ayer decía que había sido una chorrada la discusión, en fin, entonces para mí la historia de Marta de los últimos años se resume en este cóctel, en este cóctel. A ver si estáis de acuerdo y si no me lo dejáis también en la caja de comentarios. Y lo que me preocupa antes de entrar en el cóctel es que convirtamos una vez más algo ordinario en extraordinario. La historia de Marta es la historia de muchas personas. La historia de Marta, y yo siempre lo digo, es que todos nosotros tenemos una entrevista, ¿de acuerdo? La historia de Marta es la historia probablemente en algunos aspectos que habréis vivido muchos de los que me estáis escuchando ahora. Es una historia bastante ordinaria, la ordinaria en el sentido de que es común. La diferencia es que Marta es un personaje público y la diferencia es que en su relato hay una afectación a otros personajes públicos. Pero no deja de ser una historia ordinaria. Fijaros, estamos hablando de la historia de una relación tóxica. Cuando digo relación tóxica, que quede claro, es porque es una relación destructiva para los dos miembros de la pareja. No estoy llamando tóxico a nadie, ¿vale? Esto que quede claro. Me refiero a una relación tóxica cuando ves que las cosas tendrían que funcionar con cierta normalidad y no es así. Hay silencios, censuras, mentiras, secretos... Eso es una relación tóxica. Una relación tóxica que la ha afectado. Probablemente yo sigo viendo a una Marta, si no enamorada, bastante obcecada, bastante obsesionada todavía con Antonio David. Yo no me creo. Escuchándola algunos pasajes. Veréis que la historia de Marta también tiene muchas contradicciones. Desde el cómo hasta el qué. Ahora entraremos en ellas. Pero yo no me creo que ella haya pasado página. Escuchándola, no me lo creo. Entonces partimos de la base de una relación tóxica que ha conllevado mala gestión y malas decisiones por parte de Marta. Ella lo admitió. Yo creo que Marta en algunos momentos tendría que haber estado, es una opinión personal, mejor asesorada. Creo que se ha equivocado con un cúmulo de malas decisiones. Esto nos puede pasar a cualquiera. Yo también tomo malas decisiones. Hombre, no sé si tomo tantas malas decisiones consecutivas. Y a esto yo le añadiría, le añadiría, si me permitís, y desde el máximo respeto, unas gotitas de yoísmo, yo-yo, de protagonismo y de victimismo. De estos tres ismos. Egoísmo, protagonismo y victimismo que creo que no ha favorecido a Marta. ¿Por qué hablo de contradicciones? Vamos a ver. De entrada, la gran contradicción es el cómo. ¿Cómo decido hablar y cómo decido jugarme una de mis últimas cartas para regresar a la televisión, para volver a ser reportera? Abrazándome al infierno. Es decir, la primera contradicción para mí es ver a Marta afligida, tocada, prácticamente hundida, por cómo le han tratado en televisión, denunciando cómo ella ha vivido en primera persona, cómo el show televisivo ha pasado por encima de la protección de la persona, del trabajador, y estás contándolo precisamente en uno de los espectros televisivos con más experiencia en ese show televisivo y no precisamente en un show televisivo sano, más bien tóxico. Entonces, claro, la primera contradicción es escuchar a Marta quejarse de lo que le ha pasado en televisión y cómo lo han tratado y que lo haga o haya elegido para ello un lugar que para mí es y sigue siendo tan oscuro como el universo Exálvame. Fijaros que ayer nos contaron cómo se produjo la entrevista. Fue la propia Marta, a través de una amiga, la que contactó con Óscar Cornejo y Adrián Madrid para tener una conversación, para tomar un café. Tomaron un café con ella y Óscar Cornejo y Adrián Madrid, según Marta, dijeron esta historia que nos ha contado tomando este café, lo dijo ayer David Valdeperas, tiene que ser contada ante una cámara. ¿Pero por qué? Porque para ellos es negocio, Marta. Te están utilizando, creo yo, de nuevo. Matan dos pájaros de un tiro. Les pones en bandeja una crítica agresiva, mucho más agresiva incluso, que hablando de Antonio David a la cadena de enfrente a determinadas productoras, como la productora de Ana Rosa, y además sacamos a relucir temas que son polémicos y que van a generar ese movimiento de avispero, ¿no? Pero yo, las sensaciones que vuelven a utilizarte. De hecho, ayer, lo dije en el directo, Kiko Hernández, primero que te deja como mujer al principio. Te llama fondona, que estás fondona, se mete con tu físico y dice que a Víctor Sandoval le cabrá perfectamente tu vestido para el reto de hoy porque estás, como él, fondona. Y después el propio Kiko Hernández termina el programa diciendo, bueno, la podemos contratar para enviarla como reportera a comerles la boca a los de la cadena de enfrente. Es decir, fíjate la perversión que te dan esta oportunidad, esta segunda oportunidad, pero si por ellos fuera, te querrían para seguir haciendo ese show que tú tanto denuncias y ayer dijiste que si pudieras volver atrás no hubieras consentido determinadas cosas. Lo digo para que lo recuerdes de cara a los próximos días que vienen porque entiendo por lo que dicen que estarás en, que estarás en plató. Otra gran contradicción para mí, otra gran contradicción para mí, intentar buscar trabajo de esta forma tan desesperada y para intentar visibilizar de nuevo que lo que quieres es ser reportera, repartir las hostias que repartiste ayer dentro del sector y con personas que sabes que tienen peso dentro del sector. Yo lo dije ayer en el directo y lo vuelvo a mantener. Creo que ayer te cerraste o Marta Riesco se cerró muchas más puertas de las que se abrió. ¿Qué empresa, qué empresa querría en sus filas a una persona que sabe que quizás el día de mañana se puede sentar en cualquier programa a contar las interioridades que está contando Marta Riesco ahora de las empresas para las que trabajó? Tercera gran contradicción y esta sí que me molesta un poquito más. ¿Cómo seguís jugando con la salud mental? ¿Cómo seguís jugando con la salud mental? Esto es lo que nos decían ayer antes de empezar la entrevista. Marta Riesco no ha cobrado por esta entrevista. Bien, esto me parece bien, pero el resto está en proceso de recuperación, sigue en tratamiento psicológico y psiquiátrico, todavía toma medicación, necesita ayuda y anhela una segunda oportunidad. Cualquier persona mínimamente sensata, pienso yo que os dirá, si esta persona está en proceso de recuperación, está en un tratamiento psicológico y psiquiátrico, todavía toma medicación. Lo último que creo que le recomendaría cualquier terapeuta con un poquito de, con un mínimo de coherencia, es esta exposición y además no sólo la exposición, es lo que vas a conseguir con esta exposición explicando lo que explicas metiéndote con las personas a las que has citado directamente, que son pesos pesados de la televisión y además haciéndolo en uno de los espacios menos blancos que hay dentro del sector del corazón. Es decir, que esto implicará mucho más hate, mucho más hate. De hecho, ayer hicieron una encuesta al final del programa de si la gente quería ver a Marta de nuevo en televisión. El 50% de la gente dijo que sí, o si lo queréis, el 50% de la gente dijo que no. Y eso que es un espacio a priori donde se te ha dado esa segunda, segunda oportunidad. Ayer decía Valdeperas que uno de los grandes retos de esta entrevista para Marta era recuperar la credibilidad. Yo ayer viendo esa entrevista, primero que no diferencio entre Martas. No veo una Marta nueva. Segundo que no tengo claro que Marta me está diciendo la verdad y que Marta me está mintiendo. Y aún así creo que en muchos pasajes dice la verdad. O al menos, o al menos, lo que dice está basado en hechos reales. Pero otras veces tengo dudas. Porque muchas cosas de las que contaste sé de primera mano que no son ciertas. Especialmente las que hacen referencia al universo laboral. A ti no se te echa por tener una relación con Antonio David Flores. A ti no se te echa por luchar por ninguna relación. A ti no se te bloquea por esa relación. Hay muchos compañeros que ya te habían bloqueado y en eso estoy de acuerdo con Belén Esteban y lo sé. Antes, por tus actitudes. Repasa un poquito cómo ha sido, cómo fue tu aterrizaje y cómo te desarrollaste en esa cadena para conseguir ser reportera y tener muchos reportajes. ¿Cómo tratabas a los compañeros? Revísalo un poquito. Porque ahí encontrarás yo creo que la clave de la inquina que según tú te tienen muchas personas pero que no es por lo que tú quieres hacer ver. Y para mí lo más perverso es querer hacer creer a la gente que a ti te han echado por luchar por tu amor o por culpa de Antonio David, al que haces responsable de que te echaran. Y creo que Antonio David será responsable de muchas cosas en esa relación tóxica. No te digo que no. Pero creo que Antonio David no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en tu despido porque eso lo gestionas tú. Lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer, lo que estás dispuesto a hacer. Y hasta donde yo sé, y lo sabemos porque es Vox Populi, te advirtieron en diferentes ocasiones, te intentaron proteger, pero no hubo manera porque ibas cayendo en las trampas que te ponían. Por cierto, muchas de las trampas son de los mismos a los que ahora estás concediendo esta entrevista. Bien, si os parece vamos a escuchar algún fragmento con algunas cosas impactantes que nos dejó Marta. En ese polígrafo, insisto, ni Conchita, creo que nos pudiera ayudar porque hay cosas que no están bien explicadas, hay mentiras, hay medias verdades, hay cosas basadas en hechos reales y hay alguna verdad verdadera. Especialmente en el cómo tú te sientes, que ahí yo no voy a entrar porque cada uno gestiona sus emociones como puede, ¿no? Pero está realmente complicado porque veo muchos capítulos contados como si esto fuera una telenovela. La Turca. Veo capítulos que se han contado de una forma distinta a como los contaste en su momento. Entonces, para mentir hay que tener buena memoria. Y luego hay temas más delicados que otros, hay señalamientos más delicados que otros. Y luego sí que pienso que, y ayer lo decía en directo, que en esta historia todos en algún momento nos han mentido. Sí que yo lo pienso. Ya sea por proteger a uno, por proteger al otro, por gestión emocional de ese momento. Pero yo sí que pienso que todos, la lección, una de las grandes lecciones que yo creo que tenemos que aprender con el relato de Marta es que las cosas no son como parecen y que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, que muchas veces hay matices. Y que, bueno, aquí lo que más importa es salvar el propio culo. Yo entiendo los fanatismos. Quiero decir, al final entiendo que cada uno se une al entretenimiento como quiere. No voy a ser yo quien le diga a la gente. Yo os puedo advertir, os puedo decir, cuidado, pero no voy a ser, como he dicho en otras ocasiones, quien le diga a la gente cómo debe consumir este tipo de contenido. No lo sé, simplemente os hago esta advertencia. Cuidado, cuidado, porque a los periodistas nos dejan muchas veces con el culo al aire, pero a los espectadores también, ¿de acuerdo? Entonces id con cuidado. Vamos a escuchar y vamos a ver algunos fragmentos, pocos, ¿eh? No os voy a dar el tostón. Hay algunos fragmentos que me han llamado la atención de Marta Riesco, que para mí son significativos. A ver, ¿qué piensas de él? Este es uno, ¿de acuerdo? Ups, perdonad. Vale, no, lo vamos a escuchar, pues, ¿eh? Lo vamos a escuchar. Este es uno significativo de las contradicciones que os comentaba. Cuando le preguntan por Antonio Dávila. ¿Qué piensas de él? Pues, que ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Esto, por ejemplo, ya lo había dicho, ¿eh? Marta Riesco en algún momento ya lo había dicho, que Antonio Dávila ha sido lo peor que le había pasado en la vida. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Lo repite. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Esto, bueno, son las típicas reacciones de una relación tóxica. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación. Bien, has pagado un precio alto por esta relación, a título personal, lo puedo entender. Lo que no entiendo es lo que viene ahora. Y necesito que la gente también pase página. A ver, la gente, Marta, no va a pasar página mientras tú sigas concediendo entrevistas exclusivas para hablar de esa persona. Es muy difícil que la gente pase página de algo cuando, día sí, día también, que es lo que nos va a suceder durante este mes, tenemos una sobredosis de información. Porque ahora es la entrevista, mañana seguiremos, o hoy seguiremos teniendo cortes de esta entrevista, veremos qué pasa y cómo te refieres a Rocío Flores. Otro día estarás en plató, responderás a los colaboradores. Entonces, ¿cómo pretendes que la gente pase página si tú eres la primera que, en vez de apartarte de todo esto, de volver más fuerte, de dejar esta historia al margen, te aprovechas de alguna manera de esta historia para conseguir tu gran objetivo, que es volver a la televisión? Porque he hecho muchas cosas, pero no he hecho nada lo suficientemente grave como para decir, no hay solución. No, en eso estamos de acuerdo. Si no estamos hablando de cosas graves, si lo he dicho al principio, son cosas más bien ordinarias que las estamos convirtiendo en extraordinarias. He sido altiva, he sido condescendiente, he sido creída. Sí, sí, pero la pregunta es, ¿has sido altiva, has sido creída porque perdiste el norte? ¿O es que realmente de base por tus inseguridades, probablemente? Porque hay muchas personas que son creídas y altivas más por inseguridad que por chulería. Y me da a mí que es este el caso. Es que lo tenemos de base, porque yo he visto algunos comportamientos tuyos muy recientes que no me han gustado, o de Marta que no me han gustado, y no creo que tenga que ver con esa relación en ese caso. He sido, no sé, las cosas que se puede pensar que he sido, pues seguramente, pero estaba rota. Vale, bien, estabas, estabas rota. Yo sigo preguntando, eh, lo mismo. ¿Es porque estaba rota, o es porque esto lo llevamos de base? A ver, claro, ayer contó cosas, a ver, a ver si, dejadme, a ver si puedo. Entonces, en ese momento en el que él le dice a Olga que, que ya no... Esto es un ejemplo de... basado en hechos reales. Puedo entender que las cosas van por como las está contando Marta, pero no sé si son exactamente como las cuenta Marta, ¿no? Esto es cuando ella le dice, tienes que romper con Olga. Llevamos ya, según ella, llevaban seis meses de... O sea, seis meses saliendo, pero se conocían de mucho antes. Toma la decisión, ¿no? Quiere, o sea, que ya esto no puede ir a más, que quiere separarse. Y quiere separarse bien, y que irse de casa. Pues Olga le dice así, pues me voy a supervivientes. Entonces, en ese... Yo no creo que esto funcione así. Yo no creo que ella... Ella entiendo que ya estaba en negociaciones. Ella entiendo que de un día a otro no decide... Ah, ¿me vas a dejar? Pues me voy a supervivientes. Yo no creo que esto funcionara así. Lo de Olga en supervivientes. Yo, a ver... Mi sensación, mi sensación, y que nadie se me enfade. Es que Olga... No es la primera vez que vivía un capítulo como el de Marta Riesco con Antonio David. Y a lo mejor Olga tenía la sensación de que esto era uno más. Cada pareja tiene sus códigos. Cada relación es su mundo. Y a mí me da la sensación que Olga Moreno pensaba realmente en que podía salvar la relación. Conociendo a Antonio David y que esto, a lo mejor, pues habría sido un desliz de los suyos. Teniendo en cuenta el historial, ¿eh? Que más o menos se está haciendo público. De hecho, la propia Marta Riesco, y esto no sale en esta entrevista, dijo que a Antonio David le había sido infiel. Estando con ella. Cuidado, porque esto no sale en la entrevista, pero lo afirmó hace poco. Entonces, el infidelidad de Antonio David, sin querer ofender a nadie, pero parece que es un binomio que ha sido bastante constante, ¿no? En la vida, por lo que nos cuentan las protagonistas. Son muchas personas ya las que hablan de esto. Entonces, es muy difícil pensar que todos se están inventando cosas, ¿no? Ser infiel no es ningún delito. A partir de ahí, esto es una gestión que tiene que hacer cada pareja, cada relación, y cada uno debe decidir cómo se gestiona las infidelidades, qué es lo que perdona y qué es lo que no, ¿no? Tengo la sensación de que Olga volvía con la expectativa de que era un bache más. En un momento fue como... Y ella se va a supervivientes, y él viene a Madrid con sus maletas al ático que yo había alquilado para estar juntos. Entonces, mi sorpresa venía cuando yo estaba viendo a esa señora que estaba diciendo, mi marido, mi marido, mi marido, cuando yo ya sabía que Antonio David le había comunicado la separación. Yo creo que las cosas van por donde yo sé, por lo que... No sé, podéis comentar también, me gustaría saber vuestra opinión. Creo que Olga Moreno no es una persona tonta, precisamente, y entiendo que sabía lo que hace. ¿Que nos engañaron a muchos? Sí, esto es una realidad. También entiendo que ellos dirán que no tienen por qué ir contando su vida íntima a los demás, no tenemos por qué los demás tener un parte de cómo está su vida íntima. Yo eso lo entiendo. La peligrosidad está en intentar hacer creer que quienes destrozaron una familia fueron unos, cuando a lo mejor tuvieron cosas que ver, pero había otras cosas que fueron detonantes de una familia en ese momento rota. Esa, para mí, es la principal perversión. No el hecho de que ellos tengan que contar o no contar. Al final, cada uno cuenta de sus detalles íntimos lo que le da la gana. Faltaría. Por lo que es verdad que muchas veces nos mienten los personajes, pero supongo que ellos dirán, es que a ti te lo voy a contar. Vale, acepto. Eso lo acepto. Pero cuidado porque hubo otro movimiento y otras cositas que ahí sí que tendríais que hacer un poquito de autocrítica. Con todo esto, Marta Riesco, cuidado. La gente haciendo gracias que yo decía... Cuidado lo que cuenta de Alessandro Lecchia. Pero esto cuando para. O sea, un programa que se supone que somos blancos y... Está hablando de Ana Rosa, ¿eh? ¿Dónde está aquí el color blanco? A nivel de Lecchio, decirme... Tú llevas... Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto es lo que le decía Alessandro Lecchio en las pausas publicitarias. Lo... El... El... El chirri en una public... El chirri, el coñito. Le dejo aquí. Tú llevas eso depilado. ¿Perdona? Y yo... ¿Perdona? Y me dice... No, es que yo solo me acuesto con tías que no lo llevan depilado. ¿Verdad, Joaquín? Yo ahí... Y volvíamos de publicidad. Y ahora como... Bueno, estamos aquí con Marta Riesco. Marta... La gente se callaba. Bien, hoy me gustará ver... Vamos a ver en un momento en el que se vayan o vuelvan de publicidad. Es grave, ¿eh? Realmente, si esto es cierto, tener este tipo de conductas en televisión, y no solo eso, sino protegerlas... Me parece... Me parece realmente muy grave. Y luego tenemos el... Bueno, lo que ha quedado como el gran meme por excelencia, que es... Diría que es este. ¿Qué piensas de él? No. Este no es, perdonad. Entonces será... Este. ¿Qué piensas de él? Ya lo diré. Ya lo acertaré algún día. Este a lo mejor. Entonces... No. Pues... Bueno, tenía... Pensaba que había bajado, pero no. No lo he bajado. El corte de la chica de Ikea. Tú eres la chica de Ikea. Esa historia... De película de Antena 3 o Tele 5 de las 3 y media de la tarde un sábado. Pero... ¿Sabes? Aquellas que siempre terminan bien. Chico... Conoce a chico. Se enamoran. En este caso en el Ikea. Flechazo. Y todo lo que contó. Y habéis visto en redes sociales. Los memes... Los memes que se están... Se están haciendo. Sin ir más lejos. Este, por ejemplo. Marta Riesco. El ser. La niña de las nectarinas. Bueno, esto... La chica de Ikea. En fin. Claro. Ella quedó contenta de la entrevista. Lo pusimos ayer. De hecho, lo tengo por aquí también. Vamos a poneros yo. Y así lo completamos todo. Ella... Muy orgullosa de mi entrevista. De cada palabra que he dicho. Y de mi relato. Orgullosa de lo valiente que he sido. Y de todo el proceso que he tenido conmigo misma durante este año. Ganas de contestar a los colaboradores. Sí. Ganas de ir al plató. Bien. Si a Marta Riesco está orgullosa. No voy a ser yo el que le diga lo contrario. A mí me parece que... Que la entrevista tiene claroscuros. Quizás un poquito más de oscuros que claros. No por el qué, insisto. Sino por el cómo. Y que el tiempo dirá. Y que el tiempo dirá. Si finalmente esta película termina en una comedia romántica. En una comedia de chica se sobrepone a todos los problemas. Se empodera. Se abraza la valentía. Y consigue su objetivo. O termina en un drama. Chica quiso quemar los últimos cartuchos para estar en televisión y volver a ser reportera. Y le volvieron a tomar el pelo. Una mala decisión más. Que añadir a mi currículum y a mi historial. Cuando decidí contar la historia donde la decidí contar. El tiempo siempre quita y da razones. Así que vamos a esperar. A ver qué sucede en los próximos meses. De entrada hoy. Nuevo capítulo. Nos han dicho que hay más declaraciones de Marta. Y que va a hablar de Rocío Flores. Miedo me da. Miedo me da. Y recordarle a Marta. Que cuando tienes problemas en una relación. Las responsabilidades son de las dos personas de la relación. Por muchas cosas que queramos poner en el entorno. Al fin y al cabo. La relación es cosa de dos. Cuidadito con responsabilizar a otros de lo que te pasa en tu relación. Pero bueno. Veremos. La escucharemos primero. Podéis dejar vuestros comentarios en la caja de comentarios. Como siempre. Y aquí tenéis este número de teléfono. 671-638-978. 671-638-978. Para enviar notas de voz. Sobre este vídeo. Si queréis que salgan. Si hacemos un directo esta noche. Rescataremos las notas de voz. Que no pude poner ayer. En fin. 34. Si agendáis el número desde fuera de España. Vía WhatsApp. Por favor. No llamadas. Minuto y minuto y medio. Las notas de voz. No os alarguéis mucho. Que si no. Luego no podemos poner tantas. Y se quedan muchas colgadas. Y recordaros. Que este número de teléfono. Está habilitado para hacer visums. Aquellos que queráis contribuir. Con la mejora del canal. Muchísimas gracias. De corazón. A todas las personas. Que entendéis el trabajo. Que entendéis las horas. Que invertimos. Y hacéis algún visum. Para apoyar económicamente al canal. Gracias también a todas las personas. Que os estáis suscribiendo. A las últimas horas. Cada vez somos más castorcitos. Y castorcitas. En esta madriguera. Gracias por dejar tu like. Y si además. Te haces miembro del canal. Te conviertes en mecenas. Tres tarifas mensuales. 0.99. 2.99. O 4.99 euros al mes. Ya. Gracias infinitas. Y me reitero. Muchísimas gracias. A aquellas personas. Que decidís pasar. Un ratito. También en directo. Con nosotros. Y nos estáis. Nos estáis. De alguna forma. Ayudando a crecer. Dando cariñito. Y compañía. Sois la mejor comunidad. No me cansaré de decirlo. Besito para ellas. Abrazo para ellos. No se me desconecten. Que tenemos. Embarazo de. Anabel Pantoja. Más declaraciones de Marta Riesco. En fin. Chapa y pintura. También para este martes. Hasta ahora. Chao. 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 Gracias.